Yo. No me rindo, jamás. Aunque me odien o no. Volveré a las carreras. No vayas a escapar. Porque te va mal. Está bien. Lo prometo. No. Yo escuché sobre lo increíble que eras en tu tiempo. Pero. Ahora eres lo peor. Sin ofenderte. Eres bien lento y no creo que puedas regresar a las carreras. Tengo que escapar sin que me veas. No. 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 No Gracias por ver el video.